Hola emprendedores, hoy vamos a ver un concepto muy importante cuando montas tu propia empresa. Me refiero a diferenciarte de tu competencia para que los clientes elijan aquello que tienes que ofrecer. Para ello, vamos a tratar el concepto de propuesta única de valor. No te lo pierdas. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! La propuesta única de valor, también conocida como propuesta de valor, es un concepto fundamental en el mundo de los negocios y en el marketing. De hecho, es uno de los primeros temas que suelo abordar cuando preparo un plan de empresa para mis clientes. El término propuesta única de valor se refiere a la característica o conjunto de características únicas y distintivas que ofrece un producto, servicio o empresa a sus clientes. Es aquello que les diferencia de su competencia. La propuesta única de valor es la razón principal que hace que los clientes elijan un producto o servicio en particular en lugar de otros disponibles en el mercado. Recuerda, tus clientes siempre van a tener muchas opciones. Emprender es competir. La propuesta única de valor responde a la pregunta ¿Por qué los clientes deberían elegirte a ti en lugar de a tus competidores? En otras palabras, se centra en la promesa de valor que hace la empresa a sus clientes y en cómo esa promesa aborda las necesidades, deseos o problemas específicos de los clientes de una manera que otros no pueden igualar. ¿Y qué elementos claves contribuyen a construir una propuesta única de valor competitiva? Dentro de propuesta de valor, tienes la palabra valor. ¿Y cómo se aporta valor a los clientes? Pues a través de beneficios y ventajas. Por eso, tu propuesta de valor tiene que destacar los beneficios y ventajas que el producto o servicio aporta a tus clientes. Estos beneficios se pueden concretar de muchas maneras, incluso un beneficio emocional. Pero recuerda, hablamos de la propuesta única de valor. ¿Y qué la hace única? Sus características diferenciadoras. Por eso, es importante que identifiques esas características únicas o innovadoras que distinguen tu producto o servicio de lo que hace tu competencia. Los beneficios y ventajas pueden ser características diferenciadoras, pero no siempre lo van a ser. Todo depende de lo que hace tu competencia. Y por eso, para diseñar una propuesta única de valor potente, necesitas conocer perfectamente a tus competidores. A continuación, te voy a citar algunos ejemplos de características y ventajas que pueden entrar en tu propuesta única de valor. El hecho de que tu producto o servicio haga la vida de tus clientes más fácil, simplificando procesos y mejorando la eficiencia. Puedes tener una propuesta de valor que destaque por su calidad, confiabilidad y durabilidad. El precio puede ser un factor muy importante, bien porque ofreces una tarifa mucho más competitiva que las otras empresas o porque ofreces una relación calidad-precio más interesante. Dentro de tu propuesta de valor, también puedes incluir servicios y prestaciones que tu competencia no ofrece. Comprometerte con garantías sólidas o políticas de devoluciones puede aumentar la confianza de los clientes, aportando valor y destacando frente a otras propuestas. Insistir en los impactos positivos de tu producto o servicio en el ámbito social o medioambiental, también es una forma de potenciar tu propuesta única de valor. Y quizás seas capaz de encontrar algunas necesidades específicas de tus clientes que hasta ahora no estaban bien cubiertas por las ofertas de las otras empresas. Proponer una solución satisfactoria a esas necesidades concretas será una forma muy eficaz de diferenciarte. Y no olvidemos la posibilidad de ofrecer una experiencia extraordinaria a tus clientes durante su interacción con tu marca. La atención, la calidad de servicio y la innovación pueden crear un impacto duradero en la mente de los consumidores. Todo eso es muy interesante, pero queda un poco teórico, ¿no crees? Vayamos entonces con algunos ejemplos más concretos. En el sector del gran consumo, muchas de las marcas más conocidas basan su diferenciación en aspectos emocionales y concretamente en emociones positivas. Coca-Cola siempre se ha asociado con la felicidad. Red Bull se enfoca en la autorealización y en el desafío personal. Algo muy similar a lo que hace una empresa como Nike, por ejemplo. Pero si nos vamos a otros sectores, ¿cuál es la propuesta de valor de Amazon, por ejemplo? Pues es ofrecer una gran variedad de productos a precios competitivos y con un plazo de entrega corto y fiable. Si nos vamos a Apple, antes solía estar enfocada en ofrecer una tecnología fácil de usar y con un diseño bonito y muy innovador. Pero hoy en día, su propuesta de valor se centra más en la seguridad de los datos y en la privacidad. Pero bueno, está muy bien hablar de multinacionales, de grandes empresas, de gran consumo, pero ¿qué hay de los pequeños negocios? Pues, si vas a montar un restaurante, probablemente querrás destacar la calidad del servicio, la calidad de la comida, además de ofrecer un ambiente original y una relación calidad-precio competitiva. Si tu proyecto es una empresa de reformas, querrás ofrecer garantías tanto sobre el plazo de realización como sobre la calidad de los trabajos y de los materiales. Por cierto, ¿tienes un pequeño negocio? ¿Vas a empezar uno pronto? ¿Por qué no compartes tu propuesta única de valor en la sección de comentarios aquí abajo? Así, ayudarás a otros miembros de la comunidad emprendedora a entender mejor el concepto y a definir su propia propuesta de valor. Y con eso, concluyé un nuevo video. Si te ha gustado, ya sabes, no dudes en darle un me gusta, en comentar, en compartir. Y si los videos que comparto te parecen útiles, ¿a qué te esperas para suscribirte? Así no te perderás las próximas entradas. Me despido por hoy. No sin antes desearte una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta 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 pronto.